Bueno pues este corrido es en memoria de Rafael Ramírez y pues va dedicado para toda la familia Ramírez, el corrido del Rafaelito febrero del 2013, que fecha tan señalada, en el pueblito de Urije la gente estaba enlutada falleció Rafael Ramírez en la bonita barranca Venía de supervisar las obras del municipio Iba con el presidente, que era su padre el amigo cuando se desparranca cerca de la emergencita Todo el mundo lo apreciaba, por todo se era querido Siempre fue muy deportista, desde que era chavalillo Con el equipo a los buques, logró triunfos el amigo En la cuestión laboral, tenía su Dios dinero Por eso fue contratado, por el ayuntamiento Me ha reconocido, todo me dijo en veros Mi serana santa lo extraña, en ese lindo pueblito Me paseaba por las paredes, el querido Rafaelito Tomaron con sus amigos, medallas las maestras Hoy la familia Ramírez, no recuerda con cariño Ya no lo verán jamás, en eventos y festivos Pero él siempre vivirá, en su pensamiento amigos Toda la familia Ramírez, no recuerda con cariño